Ey, de parte de su segunda familia, y acá del Almaguer, pa'l borrado, ey, ¿cómo va? Le dicen el borrado, suma por el tecolote, no se deja de nadie, el que la caga se haga flote Con sus anjoditas, colgado del pecho, no le gustan las fallas, le gusta todo derecho Chécate en el verso, pa' quien mandó la rola, pa' quien lleva la rienda, loco es la familia loca Dime quién la toca, sé que te diste cuenta, el maleante de la rima que mata con su libreta Sumba en su camioneta, no te digo la marca, pues cuando se aburre de volada, Rampla cambia Vida cotidiana, se la lleva calmada, por donde quiera que anda borrado, tiene su banda Una lista larga, de gente que lo ampara, por todo el tecolote en riesgos a nadie lo para Pa' su gente trabaja, pa' darle lo mejor, no tengo comprobado, mi compadre es bien cabrón Chompa de amontón, para cualquier negocio, salud, gastadeo, borrado, carga de socio Pa' nada cremoso, pa' que presume tanto, esos que presumen nada, pa' duran un rato Le dicen el borrado, zumba por el tecolote, no se deja de nadie, el que la caga se haga flote Con sus zancuditas, colgado del pecho, no le gustan las vallas, le gusta todo derecho Le dicen el borrado, zumba por el tecolote, no se deja de nadie, el que la caga se haga flote Con sus zancuditas, colgado del pecho, no le gustan las vallas, le gusta todo derecho Lo miran zumbando, de arriba pa' abajo, el paro que tiene por sencillo lo ha ganado Cala bien honrado, pa' que se meten broncas, gana su dinero por vender carros y trocas Muy buena persona, si tiene, te comparte, muchos ya lo envidian, pero eso es punto y aparte Pa' ser como el borrado, compa, tienes que chingarte, nada llega fácil, machín, tienes que esforzarte Yo soy el cantante, que nada más tira rima, borrado es el bueno de toda crazy familia Con chingo de esquina, de gente bien pesada, muchos comandantes que tienen la sangre helada Sin temor a nada, de los que si se fleten, saludos pa'l Tampico y pa'l comandante 60 Pa' toda la raza, que no voltea bandera, ya saben el borrado, vi a filas en la frontera Le dicen el borrado, zumba por el tecolote, no se deja de nadie, el que la caga se haga flote Con sus zancuditas, colgado del pecho, no le gustan las vallas, le gusta todo derecho Le dicen el borrado, zumba por el tecolote, no se deja de nadie, el que la caga se haga flote Con sus zancuditas, colgado del pecho, no le gustan las vallas, le gusta todo derecho Muchos se voltearon por presumir de feria, lo bueno presumir porque quedas en la miseria Si la puerta se cierra, de rato se abre otra, solo sigue siendo bien humilde con la flota Borrado lo sabe, por eso viene machín, la rola la manda lirido que el malandrín Le dicen el borrado, zumba por el tecolote, no se deja de nadie, el que la caga se haga flote Con sus zancuditas, colgado del pecho, no le gustan las vallas, le gusta todo derecho Y así le gustan las cosas, todo derecho compa Y así nomás, pa'l borrado Se dicen el borrado, zumba por el tecolote, su raza la crazy 3 es puro locote Y ahí quedó pa'l compadre borrado Un saludo, pa' toda la raza que es firme con el compadre Lirido de la familia loca ¿Cómo va? ¿Cómo va?